Levantalo, así salta un poquito. Levantalo. Dale tanza, levanta la caña. Levanta la caña. Levanta la caña. Así mantenga arriba. Mantenga arriba el pescado, que el pescado se canse. Bien, buen trabajo. El pescado se cansa. ¿Y Beto? ¿Tercero de la mañana? El tercero de la mañana. Realmente, soltale un poquito de tanza. No la tengas muy corta para que no te corte la línea. Levanta la caña. Levanta la caña. Ahí está. Una vez que se canse, lo vamos a levantar. Bueno Beto, levanta la caña y seguís filmando ahí. Ok. Si tocas, yo te lo levanto. Muy bien. Muy bien, Tartur. Excelente. Je me hagas que la caña no pues... No hay mucha gente. Sí. La caña es una... Ah, de la caña. Gracias.